Las pajas Cállate, chachalá ¡No es mi espanto! ¿Qué hace esto? ¡El gobierno justo! Wow, what are all those heads? These are the faces of evil ¿Ves de nuevo si yo tienen mala cara? I wonder what's for dinner Oh boy, I'm so hungry I could eat an octorock I hope you made lots of spaghetti Luigi, look Cocinando con rice en 30 minutos A ver, Chef, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy prepararemos un arroz a la rice, el guapero Primero limpiamos bien el arroz Después lo hervimos con abundante agua Y esto es muy importante ¡Ay, y ahora está mezclando esas cosas tan raras! ¿Qué es lo que pretende hacer? ¿Cómo? ¡Ha hecho tallarines! ¡Son fideos! Te voy a enseñar ¡Mi auténtico aspecto! ¡Vamos, venid los dos a por mí! ¿Con qué? Un tío rarito, ¿eh? ¿Cómo? ¿Acaso te parece raro que lleve el uniforme del rey de los luchadores de la... ¡Maldición! ¡Me he confundido con el pijama! ¿Ese es su pijama? ¡Ha sido un error, un error! El uniforme del rey es una vestimenta mucho más impresionante ¿Qué te parece? ¡Impresionante! ¿Verdad que es una vestimenta digna de un rey? Desde luego, a primera vista se sabe que eres el rey ¡Es el rey! ¡Es el rey! ¡Es el rey! Cuando ando por la calle con este uniforme, todo el mundo me llama por mi título ¿Cómo puede ser talista la gente? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!